Para muchos lo que más te disfruta durante la temporada de cuaresma es la tradicional capirotada, un postre que se realiza solamente en estos días. Alicia, conocida como Lechita, ha ofrecido este postre desde hace décadas. Desde hace 20 años al público, al público aquí en mi cocina económica París, hay gente que viene de diferentes partes, no nada más aquí los vecinos o los que estén pasando por aquí, hay gente que no es mi cliente de la cocina, pero es mi cliente solo de la capirotada, que me dicen que vienen de colonias que están muy lejos, del sur o del norte. Plátano, queso, biznaga, ciruela, cacahuate, pasas, entre otros ingredientes, forman parte de la preparación, incluso tienen un significado. La miel sobre el pan sería la sangre de Jesús. Los clavos de olor nos recuerdan que fue clavado en la cruz. Esta se representa por la canela. El queso sería el sudario de Verónica y la sábana santa en la que fue envuelto Jesús al morir. La biznaga, los dulces y otros frutos que se agregan se relacionan con la alegría de la Pascua. El éxito de este postre incluso ha traspasado las fronteras, es lo que nos dice Lichita. Por ejemplo, vino un señor que aquí comió y la probó y me dejó pagadas unas capirotadas porque va el martes a Guadalajara. Entonces se va a llevar varios litros. Me piden también de Tijuana, de Mochis, de Nogales, se llevan a Tucson, a Phoenix. Para Alicia la elaboración de la capirotada puede durar horas, incluso la preparación de la miel. Asegura que su madre le enseñó que es gracias a la paciencia y el tiempo de preparación que este postre tradicional ha tenido éxito. La capirotada que yo hago, mi madre, la aprendí a hacer con mi madre, es tradición familiar, con los primeros ingredientes tradicionales. Yo pienso que el éxito o el sabor consiste en que la miel se hierve casi tres horas. Cada pavera que yo meto al horno, que se hornea, se está aproximadamente entre dos horas y media, tres horas. Con imágenes de Abel Madrid, Clara Aragón, Meganoticias.